Policía y Fiscalía ejecutan varios allanamientos para desarticular una banda dedicada al tráfico de armas y municiones que operaba en tres provincias del país. Entre los detenidos está un notario público del Cantón Arenillas. Gabinete de Seguridad resuelve mantener cerradas las fronteras terrestres de Ecuador por la emergencia sanitaria. Dos hospitales del IES en Quito que atienden casos de COVID-19 registran un incremento en la demanda hospitalaria. Más de 100 policías y agentes metropolitanos intervinieron en el sector comercial de la Bahía en el centro de Guayaquil. Se clausuraron dos locales por irrespetar el límite de la foro. Las noticias en Televistazo con Denise Molina y Pedro Jiménez. Nuestro país desmantelan una banda que traficaba armas de uso militar para fuerzas irregulares de Colombia y que era dirigida por un notario del Cantón Arenillas. La organización delictiva operaba en tres provincias. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con más. Luego de tres meses de investigaciones, unidades especiales de la Policía Nacional realizaron nueve allanamientos en las provincias de Il Oro, Azuay y Sucumbíos. En los operativos detuvieron a siete ecuatorianos y un extranjero, que serían parte de una organización delictiva dedicada al tráfico de armas y municiones de grueso calibre desde Perú hacia Colombia. El fiscal José Sánchez indicó que el cabecilla de la banda sería el notario de Arenillas. La participación del funcionario era la de coordinar, la de planificar las reuniones y posteriormente los actos tendientes al transporte de las municiones hasta la frontera norte. La operación denominada Gran Victoria 43 inició en Sucumbíos con la retención de una camioneta donde estaba camuflada en un doble fondo 4.400 municiones. El conductor fue detenido. Según las investigaciones, las armas de uso militar llegaban desde Perú por la frontera sur. Luego eran movilizadas vía terrestre hasta los cantones de Arenillas y Santa Rosa en El Oro, en donde eran almacenadas. Posteriormente eran llevadas hasta la frontera norte, en donde eran comercializadas con grupos irregulares de Colombia. Ellos operaban en la provincia de El Oro, realizaban su ruta de recorridos hasta llegar a Sucumbíos y posterior realizar comercializaciones con personas extranjeras del vecino país de Colombia. Esta banda operaba en el país hace dos años. La jueza de garantías penales de Santa Rosa dictó prisión preventiva para siete de los ocho detenidos. Mientras que el notario quedó en libertad con medidas alternativas como la presentación periódica ante la ley. En los allanamientos se encontraron dos armas de fuego, documentos y celulares. Las fronteras terrestres del país seguirán cerradas por la pandemia del coronavirus. Así lo decidió el Frente de Seguridad del Gobierno, que se reunió para analizar una eventual reapertura controlada luego de siete meses. Paul Romero con el informe. Las fronteras terrestres del país permanecerán cerradas al paso de personas y mercancías. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Siguen cerradas hasta terminar de establecer los protocolos bien definidos en las mesas de trabajo y sobre todo coordinar con Colombia y con Perú en los pasos fronterizos. ¿Qué será? Por lo pronto ya hemos determinado que será progresivo, parcial y bien coordinado. Este viernes se reunió el Gabinete Sectorial de Seguridad en el Ministerio de Defensa, en donde las diferentes autoridades presentaron los protocolos a seguir. Porque si establecemos medidas y protocolos, tanto de bioseguridad, sanitarias y de comercio y de intercambio, tiene que conocer Colombia, tiene que conocer Perú, para que los países estemos en coordinación. El gobierno decidió cerrar las fronteras en marzo pasado, cuando se expandió la pandemia del coronavirus. Siete meses después del cierre, varios sectores han solicitado la reapertura para retomar las actividades comerciales, entre otras. El bienestar de la población, viene también el comercio, el empleo, la actividad que le permite la subsistencia. El cierre de las fronteras provocó el incremento de pasos clandestinos, sobre todo en la provincia de Carchi, en donde cientos de venezolanos pasaron por el límite político internacional de retorno a su país. También se incrementó el comercio ilegal. Situación similar ocurrió en la frontera sur, en Guaquillas, provincia de El Oro. Más de 77 mil defunciones se han registrado en el país durante la pandemia. Carla Delgado nos cuenta que solo en uno de los cementerios de Quito, se han sepultado al triple de personas que el año pasado. Es el Parque de los Recuerdos en el norte de Quito, uno de los cementerios más grandes de la ciudad, que desde hoy permanece cerrado hasta que culmina el feriado como medida de prevención para evitar aglomeraciones. Y es precisamente en el contexto de la pandemia desde marzo pasado, cuando más cuerpos se han enterrado en este lugar. Es lo que indica Pedro Ceballos, coordinador de este cementerio. Desde marzo hasta la presente fecha, 692 inhumaciones, sin considerar cenizas, que son menos, pero que también tenemos. Dice que el número se ha triplicado en comparación a los mismos meses del año pasado, cuando no había virus. Doscientos cuarenta y seis personas, es decir, prácticamente se triplicó el número de personas que inhumamos en este año en el cementerio. Ceballos coordina dos cementerios más en Manta y Ambato, donde la situación es similar. En Manta es el mayor incremento en este año, que prácticamente llegó a quinientos veintisiete, solamente en el periodo del COVID. De mayo, junio y julio en Manta. En Manta, que tenemos dos, debemos haber tenido unas doscientas noventa personas aproximadamente, igual en los meses pico, ¿no? Junio, julio, agosto en los doce metros. Según datos del Registro Civil, desde marzo a septiembre se han registrado ya setenta y siete mil quinientas cuarenta y seis defunciones, mientras que en el mismo periodo, en dos mil diecinueve, se gestionaron cuarenta y tres mil quinientos diez de estos trámites, es decir, un exceso de treinta y cuatro mil treinta y seis muertes. La entidad registra fallecimientos por diversas causas, incluidas las ocasionadas por COVID-19. Esto, mientras según datos del COE Nacional, son doce mil seiscientas treinta y dos personas las que han fallecido en el contexto de la pandemia. La policía y municipio intervinieron en la bahía de Guayaquil, uno de los mayores focos de contagios de la ciudad. Pese a la presencia de las autoridades, algunas personas no usaban las mascarillas. Merlín Ochoa fue al operativo en el que dos locales fueron clausurados por permitir aglomeraciones. Con la llegada de un gran número de policías y agentes metropolitanos empezó la intervención en el sector de la bahía, en el centro de Guayaquil. Que les cubra la barbilla hasta la nariz. Las autoridades municipales con megáfono y con la presencia de codito, indicaban a las personas los riesgos mortales que representan las aglomeraciones, y más cuando los peatones no usan mascarillas. Nosotros a todo el que incumple lo vamos a sancionar, sea comerciante informal, sea comerciante formal en los módulos. A través de la documentación vamos a llevarle un proceso administrativo que puede llevar hasta el 20% del salario básico unificado, que son 80 dólares. En caso de encontrar que esto ocurra en un local privado, espera la clausura inmediata. La pandemia continúa. Recorrieron los estrechos callejones en este sector considerado como el de mayor comercio en la ciudad. Pese al operativo, algunas personas no usaban mascarillas, mientras dos locales fueron cerrados por permitir aglomeraciones. Muy bien para prevenir, ya que el virus todavía está aquí en la ciudad, aire brote, escucho. De hecho debe usar la mascarilla cubriendo la nariz. No sabía, recién me entero, pero ya voy a usarla como es. Evitar el contagio vivito. ¿Dónde? En los mercados, en todos los mercados, en el mercado de la Florida, en el mercado del Ocho y Medio. Esta intervención se extenderá durante los cuatro días del feriado. Según las autoridades, en Guayaquil existen otras cinco zonas críticas, no solo por las aglomeraciones, también por la indisciplina ciudadana. Estuvimos ya en la entrada a la 8, el día de ayer. Vamos a ir también hacia el sector del Guasmo, de la playita. Al lugar también llegaron médicos del municipio, pues según los registros, los últimos contagiados han adquirido el virus en este tipo de concentraciones. Pone en peligro a toda la comunidad. Recordemos que estamos con un aumento progresivo de casos, si bien ciertos nocivos exponenciales, no hablamos de rebrotes, podemos caer tranquilamente si no ponemos de nuestra parte. Guayaquil es la segunda ciudad en el país con más alertas por aglomeraciones. Durante la emergencia se han registrado casi 11.000 llamadas de riesgo. Vamos a la pausa y más adelante. Impactantes imágenes de un terrible accidente de tránsito en Ambato. Un camión sin frenos chocó contra dos vehículos. Hay varios muertos. También la segunda entrega de nuestro especial Tren Silenciado. Hoy conoceremos cuál es la situación de la ruta de los volcanes en Pichincha y Chimborazo. Continuamos. Fatal accidente en la provincia de Tunguragua. Cuatro personas murieron luego de que un camión se impactara contra varios vehículos y el cerramiento de una empresa automotriz. Nuestro corresponsal Fabián Villa con la información. El mortal accidente ocurrió al sur de Ambato, provincia de Tunguragua. Según las investigaciones, un camión al que no le habría funcionado los frenos chocó contra dos autos, derrumbó un poste de alumbrado público y se volcó. Así lo dio a conocer el coronel Richard Carolis, jefe de la subzona de Tunguragua. Este camión venía ya sin frenos, presumimos nosotros de eso. Las desperticias los llegarán a establecer. ¿Cuántos vehículos están involucrados? Hasta son tres vehículos involucrados. El camión venía desde la costa, cargado con quintales de uria. El siniestro ocurrió cuando dos trabajadores de una empresa automotriz estaban ingresando a su trabajo. Ellos fueron impactados por el vehículo y fallecieron. Los dos ocupantes del camión también murieron en el sitio. Están dentro del proceso investigativo, el personal decía, está haciendo el levantamiento. Lamentablemente tenemos que decir, ya se ha hecho la extracción de cuatro cadáveres a consecuencia de este accidente. Al lugar del accidente, llegaron familiares de las víctimas, quienes lamentaban el fatal siniestro. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados hacia el centro forense de Ambato. Este viernes se efectuaron las primeras pruebas del metro de Quito en movimiento. Autoridades ratificaron que en marzo podría entrar en operación para dar servicio al público. Alex Ceballos estuvo en la jornada de pruebas y nos tiene un informe. Este viernes se realizó la primera prueba en movimiento de los trenes del metro de Quito. Avanzamos desde la estación de la Carolina hacia El Labrador. Después de cuatro años de construcción y varias prórrogas, uno de los 17 trenes del metro de Quito se puso en movimiento de prueba sobre rieles. Desde la cabina de conducción, este es el panorama de un sistema de transporte que ofrece cambiar la movilidad en la capital. Tenemos establecido la adquisición de 18 trenes. La pandemia nos ha complicado la traída del último tren, el mismo llegará a mediados de diciembre de este año. Los técnicos efectuaron evaluaciones durante un recorrido desde la estación de la Carolina hasta El Labrador en el norte de Quito. Duró menos de 10 minutos. ¿Se garantiza que en marzo podría operar? Es, es, se garantiza, así es, esa es la palabra. Cada tren tiene capacidad para 1.200 pasajeros. Se desplaza en silencio y con suavidad. El costo aproximado de la obra es de 2.009 millones de dólares. Ocentaje de avance de obra, 97% de avance a la presente fecha. Hasta el momento el municipio no define el costo de la tarifa. Tampoco la operadora del sistema metro de Quito. Más que el valor de la tarifa, se está aprobando un esquema tarifario con tarifas de integración donde se establecen los valores no sólo para abordar en uno de los subsistemas, sino el valor de integración. El municipio de Quito no define todavía la tarifa que se cobrará a los pasajeros, pero según las autoridades se aspira que el próximo marzo, en el 2021, este sistema de transporte del metro de Quito entre en funcionamiento. Una persona resultó herida luego de una explosión en un local de comidas. El hecho ocurrió en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. Enseguida, las reveladoras imágenes del estruendo. Este es el instante en que se produce la explosión. Ocurrió anoche dentro de un local ubicado en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Como consecuencia, una persona resultó herida. Habían cerrado y explosionó esto muy rápido. Fue con un coche bomba, se escuchó toda la parte de aquí. Y la gente salió y cuando explosioné esos feos... Yo, de ver que ya estaba echando humo eso. Yo lo que hice es moverme con mis cosas para acá. Y el caramelero cuando lo vi que voló acá a media calle. Le dio pasando. Y lo voló a media calle desde la explosión. Una farmacia que está cerca del local resultó afectada. Al sitio acudieron los bomberos quienes controlaron el incendio. Ahora las autoridades investigan las causas de esta explosión. Más adelante en Televistazo. Increíble. Las estaciones del tren en la ruta de los volcanes han sido vandalizadas. Incluso se han robado hasta las rielis. Ya volvemos con la segunda entrega de nuestro especial Tren Silenciado. Seguimos con más información. El gran ausente en este feriado será el tren del Ecuador en sus seis rutas. Como vimos ayer, las estaciones están abandonadas y los ecuatorianos estamos perdiendo una gran infraestructura turística. El abandono hace que delincuentes se sustraigan pesadas rieles que han quedado sin custodia. Cuatro empresas nacionales y extranjeras estarían interesadas en adquirir el sistema ferroviario del Ecuador. Pero como nos cuenta Hernán Higuera, poco se conoce de este tema. Al Ecuador otra vez se le fue el tren. Y recuperarlo significará nuevas inversiones, quizá alianzas y decisiones que seguramente las deberá tomar el próximo gobierno. Lo que pasa en las rutas del norte también está ocurriendo en las rutas del sur. Para este feriado ya no habrá tren, no habrá turismo en los pequeños poblados. La historia se repite. Vandalismo en la señalética. Las rieles convertidas en basureros o sitios para alivar. Toda una infraestructura sin mantenimiento. Hay un cruce de sentimientos entre ira y nostalgia. Y nos hace falta. Tan solo vele, era ya una emoción. Y nos hace falta para poder reactivar nuestros comercios. Aún sin locomotoras, sin vagones, sin turistas, al tren del Ecuador le siguen robando. Porque quienes estaban a cargo de materiales que sirvieron para la rehabilitación, los dejaron para que chatarreros y delincuentes vayan sustrayendo de a poco estas rieles para la venta. Le siguen robando. Esto lo registramos cerca a Quito, donde abandonado está el patrimonio de todos. En la estación Machachi, el panorama es igual. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, solo queda la costosa promoción turística que se deteriora. Y sitios complementarios que eran el lugar de acogida para visitantes. Que vino hace 30 años a hacer... Gladys, la propietaria de esta hostería, junto a una de las estaciones, intuye las causas para la muerte del... Lo que hubo y que no hubo una persona o un gerente que se dé cuenta de que realmente el tren debía darse el uso que debía en el sector que le daba. O sea, que era rentable. El gobierno, para el 2020, tenía previsto potenciar la empresa y agregar otros servicios como tren de carga y de transporte de pasajeros entre poblaciones cercanas. Eso que se debió hacer siempre. Estaba en planes para este año vender 4 millones y medio de dólares en boletos a turistas y reducir el exceso burocrático en guardianía fija y motorizada por un millón y medio de dólares. Hoy la empresa ferroviaria no recibe un solo dólar de ingreso y los habitantes que vivían de la actividad turística narran peripecias económicas. Murió el tren y murió el pueblo de aquí, el pueblo de Aloasi. La ruta del tren de los volcanes era una de las más populares. Salía de Quito y se detenía en Aloasi y avanzaba hasta la zona de recreación El Boliche en las faldas del Cotopaxi. Ahora El Boliche luce así. No queda nada del restaurante o los puestos de artesanías que se ofrecían semanalmente a las decenas de visitantes que llegaban a este lugar. Cada día que pasa, está perdiendo su valor. El gobierno y la empresa pública han demostrado ya su incapacidad para manejar todo este sistema. Ahora existe la expectativa por un sinnúmero de propuestas extranjeras que existen con la posibilidad de privatizar el negocio de los ferrocarriles del Ecuador. Tras el anuncio de la liquidación, los vagones y el cuidado de las estaciones pasaron al Ministerio de Turismo, que no ha querido dar una entrevista a Televistazo, pues manifiestan que el tema de la liquidación lo manejan con confidencialidad. La inversión privada parece ser el camino y las actuales autoridades mantienen el tema en silencio. Lo que queda es atestiguar la desvalorización de lo que por hoy es un bonito recuerdo. Hospitales de Quito registran un incremento de pacientes con síntomas respiratorios. Hay varios que tienen todas sus camas ocupadas, lo que preocupa a los médicos. Andrea Baez nos cuenta que en una semana se registraron casi 3.000 casos más de COVID-19 en la capital. Los pacientes con sintomatología respiratoria aumentan en la capital. En el hospital IES, Quito Sur, las 143 camas de hospitalización están ocupadas. Pues en estos últimos cinco días hemos tenido un aumento en los flujos de pacientes COVID. Al momento tenemos habilitadas 143 camas COVID, las cuales el día de hoy se encuentran llenas. Hace una semana teníamos ciertos espacios libres en este asunto. La situación también es crítica en la unidad de cuidados intensivos, donde hasta el momento en esta casa de salud no hay espacio. Y existe una lista de espera de 13 pacientes. Pandorama similar se registra en el hospital San Francisco del IES. El director de áreas críticas asegura que de ocho pacientes con sintomatología respiratoria han pasado a 20 diarios. Lo que más le preocupa al galeno es el estado en el que ahora llegan las personas. Desgraciadamente, en los últimos 15 días esto se repuntó. Esta última semana hemos tenido una progresión prácticamente de entre 20 a 25 pacientes. Y lo que me preocupa básicamente es que ya no teníamos pacientes agudamente críticos. Ahora tenemos ya un promedio de cuatro a cinco pacientes críticos. También las cifras oficiales de propagación del virus siguen en aumento. En total existen 167.147 contagios a escala nacional. Quito, epicentro de la pandemia, el lunes registraba 51.095 casos. Hoy 53.812 contagios. Es decir, en una semana incrementaron 2.717 casos. Los médicos insisten en la aplicación de medidas de bioseguridad a la ciudadanía, como el lavado constante de manos, la utilización de mascarilla y el distanciamiento social. En Guayaquil, ocho locales comerciales fueron clausurados por autoridades municipales porque incumplieron con las normas de bioseguridad. Entre ellos, varios restaurantes del centro de la ciudad, en Puerto Santa Ana, que no respetaron el aforo y distanciamiento permitido. Los operativos seguirán durante y después del feriado para precautelar el cumplimiento de las medidas, especialmente en zonas del norte y del suburbio. Los lugares que no cumplan con las restricciones, además de ser clausurados, serán sancionados con hasta ocho salarios básicos. Cerca de la medianoche, dos hombres fueron asesinados a tiros en el sur de Guayaquil. Una de las víctimas recibió varios disparos mientras estaba sentado en su vivienda, mientras que al otro lo mataron en un vehículo. Un hombre de 40 años de edad fue asesinado alrededor de las cero horas de este viernes, en las calles Calicuchima y La 16, al suroeste de Guayaquil. La víctima estaba sentada dentro de su vivienda cuando fue baleado desde la calle por un sujeto. Habían circulado un vehículo y de este se desborda una persona y realiza los disparos. Esta persona presenta cinco impactos de bala en su humanidad. Él estaba sentado prácticamente en una silla que tenía al interior de la casa y por una ventana le realizan los disparos. El fallecido registra antecedentes penales, tres por tenencia de droga y otro por armas. La policía investiga el caso para dar con los asesinos. Asimismo, casi a la misma hora, un comerciante de 65 años fue asesinado a balas y otro resultó herido mientras ambos se movilizaban en un auto. Este hecho ocurrió en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Según testigos, el fallecido era comerciante del mercado Caraguay. Cuando las víctimas se percataron del intento de robo, trataron de huir en medio de los disparos, pero cuadras más adelante fueron alcanzados por los delincuentes, justo al frente de un UPC. Se estreme la medida de seguridad porque realmente uno no está seguro de ningún lado. Gente honrada, gente trabajadora, son las que siempre, siempre hagan los platos rotos y las consecuencias de esta situación. El conductor del auto herido fue llevado hasta un hospital, mientras que el cuerpo del comerciante fue trasladado a la morgue. Un paciente que estaba en lista de espera por un trasplante de hígado falleció en una unidad de cuidados intensivos en Quito. Y es que los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social, desde el inicio de la pandemia, suspendieron los trasplantes de órganos por el riesgo. Más de 1.500 pacientes estaban en lista de espera y su salud se deteriora. Hace 15 días presentamos el caso de Néstor Polo, de 66 años, quien requería con urgencia un trasplante de hígado, pues tenía cirrosis hepática. Sin embargo, falleció en la espera. Desde que inició la pandemia, es decir, desde marzo, los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social, suspendieron los trasplantes de órganos por estar abarrotados de pacientes COVID. La familia de Néstor, pese a que enviaron una carta hasta la Vicepresidencia de la República, poco o nada pudieron hacer. Yo tengo mucha ira y siento que el Estado a nosotros nos debe algo muy grande, y no solamente a mi papá, sino a todas las personas que están en la lista de espera. Silverio C. es otro de los pacientes que está en la lista de espera para un trasplante de órgano. Su salud se deteriora. Esta cruz sí se ha alargado demasiado, y así como va esta pandemia, que no tiene una cura, quién sabe hasta cuándo. 1.632 personas en el Ecuador continúan en lista de espera, 37 a la espera de un hígado, 770 a la espera de un riñón, 2 de un pulmón y 823 a la espera de una córnea. El Instituto Nacional de Donación y Trasplante, a través de un comunicado, señala que con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, los procesos de donación y trasplante se han limitado por la presencia de COVID-19, por lo que los establecimientos de salud acreditados solicitaron a INDOT la inactivación temporal de los programas de trasplante, debido al alto riesgo de infección por este virus, considerando que son pacientes inmunodeprimidos. Ellos tienen la obligación de emitir un protocolo, o sea, de buscar alguna forma en que se les pueda dar solución a un problema que es emergente, y que de hecho hasta constitucionalmente son personas que requieren de atención prioritaria. Según el INDOT, con esta pandemia, la posibilidad de donación también disminuyó considerablemente en el caso de donantes vivos. Hoy es el último día en el que los cementerios en Guayaquil estarán abiertos para recibir a personas que visitan a sus seres queridos. Desde mañana, estos lugares estarán cerrados hasta el 3 de noviembre. Diego Cuenca recorrió algunos camposantos en los que las familias adelantan la conmemoración del Día de Difuntos. Hasta ese viernes estarán abiertos los cementerios en Guayaquil. Por eso, Pablo González, junto con su esposa, se adelantaron a conmemorar el Día de los Difuntos en el Parque de la Paz en Pascuales. Hemos sabido que lo van a cerrar, pues, de hoy día el cementerio de las 3 de la tarde, y por eso, para aprovechar, el día que está abierto, venir a visitar a nuestros familiares. Junto a la tumba de sus seres queridos, elevan oraciones. Aprovechan porque desde mañana se cierran los cementerios, hasta el 3 de noviembre. Por eso, este campo donde sepultaron a las víctimas del COVID-19, ya luce lleno de flores. Ahí encontramos a Jessica Ortiz, quien visita a su esposo, que falleció en marzo. Lamentablemente, se contagió de esto, y en una semana que se encerró en el cuarto, él falleció ahí. Dolorosos encuentros, porque esa vez no pueden realizar misas presenciales, en nombre de los que se fueron. Y ahora, pues, que están nuestros hermanos compatriotas aquí, que murieron por la pandemia, siempre vengo. Representantes de cementerios privados, como el Parque de la Paz, dicen que harán actividades virtuales. El día lunes, 2 de noviembre, tenemos a las 2 y media la misa de los difuntos, y esta la vamos a transmitir de manera gratuita en todas nuestras redes sociales. El cementerio general también recibe sus últimas visitas a los difuntos. Hay poca gente, y eso afecta a los comerciantes de flores, cuyo negocio ha sido golpeado. Está baja la venta, yo ya tengo una semana, desde el otro viernes, un día ya cumplo una semana y no se ha vendido nada. O sea, no vienen personas, vienen pocas personas. En tanto, el Cabildo Porteño, junto con la arquidiócesis de Guayaquil, preparan una misa virtual para ese 2 de noviembre, y un sobrevuelo para bendecir los cementerios. El Cantón Ceballos, en Tunguragua, busca su reactivación económica tras las afectaciones ocasionadas por la pandemia. El 90% de sus habitantes se dedican a la confección de calzado, uno de los principales atractivos del Cantón, que se prepara para recibir a turistas durante este feriado. Nuestro corresponsal, Fabián Villa, con el reporte. Para este feriado, el Cantón Ceballos tiene todo listo para recibir a los visitantes como parte de la reactivación económica local. Quienes lleguen a esta población de Tunguragua podrán disfrutar del turismo comunitario y acudir a los huertos frutales. Nosotros ahorita estamos en un tiempo de la Claudia. Estamos ya unas dos, tres semanas de ya cosechar la Claudia. La Cascada de Junjun es otro de los atractivos de Ceballos, el cantón más pequeño del Ecuador, donde habitan cerca de 8 mil personas. Algo para distraernos, para pasar en familia, para hacer una caminata. Inclusive, se puede realizar también camping, ¿no? En el tema de comercio turístico, este cantón se ha convertido en uno de los mayores productores de calzado de buena calidad y a bajo costo, donde el 90% de su población se dedica a este oficio. Sí, estamos nos preparando con unos nuevos modelos y estamos haciendo unos descuentos también, un 20%. Aparte de los descuentos, los talleres donde fabrican y comercializan el calzado, han implementado controles de bioseguridad para recibir a los turistas. En cuanto a la gastronomía, Ceballos ofrece una gran variedad de platos típicos propios y todos elaborados con leña. Nosotros ofrecemos lo que es cuy, conejo, pollo, chuleta asada, es comida típica y tradicional de nuestro cantón. Serán cuatro días de feriado para disfrutar todos los encantos naturales del cantón Ceballos, cuyas autoridades mantienen estrictos protocolos de bioseguridad para proteger a los turistas. Bien, así estamos concluyendo Televistazo a esta hora. Nos despedimos hasta nuestra próxima emisión, Pedro. Así es, Denise, amigos, las noticias retornan esta noche a las 19 horas. Disfruten de estos días de descanso, cuídense y nos vemos pronto.